de la Contraloría en Antioquia. Continúa la audiencia en el presunto caso de corrupción de la Contraloría en Antioquia. Hoy delegadas de la Procuraduría General de la Nación dieron su concepto frente a cada situación. Los abogados defensores argumentan que no es necesaria la medida de aseguramiento intramural. No se cumplen los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, lo cual no es necesario imponer esta medida, ya que estas personas fueron servidores públicos, ya no son servidores públicos, porque renunciaron y en su momento se había entregado un documento de que si eran requeridos, ellos comparecerían.